Este video tiene 13 millones de vistas, el papel higiénico es un corazón con marcador, lo da vuelta, lo pinta de rojo, lo tapa y mira lo que pasa cuando lo mete al agua, magia Acá estoy yo para probar estas cosas Necesitamos papel higiénico, doble hoja, simple hoja, ni idea, igual con los dudas siempre usen doble hoja Y marcadores indolebles Doblé el papel a la mitad, dibujé un corazón que se traspase para el otro lado y en el lado traspasado lo voy a pintar de rojo Y ahora supuestamente se tiene que pintar esta parte Momento de la verdad ¡Noooo!